A poco más de un mes para el amistoso de la selección peruana ante Nueva Zelanda, que se jugará en España, Antonio García Pae y Néstor Bonillo viajaron a Barcelona para ir preparando todo lo correspondiente a ese encuentro. Los integrantes de la selección peruana visitaron el centro de alto rendimiento de San Cugat en Barcelona junto a su directora Mireia Turró y Daniel Tamborini, director de Lyon Sports. En esa línea, el asistente técnico de la blanquirroja, Nolberto Solano, dio más detalles de lo que fue el viaje, además animó a dar algunos puntos del trabajo con los seleccionados nacionales y hasta habló de los delanteros Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. ¿Llegarán a jugar con la selección? Ya planificando todo con Ricardo obviamente y el profesor Bonillo, viendo los últimos detalles, sobre todo a dónde vamos a llegar, pareciera que Ricardo va a ir con el profe Bonillo y el profe Santín, van a estar presentes en ese día. Siempre el contacto existe, obviamente son futbolistas que lo único que deseamos es verlos en el campo. El profe Bonillo es el que por ahí tiene más contacto y ha comentado que están ahí, en esa etapa de recuperación. Lo único que deseamos todos es verlos en el campo, a cualquiera de los dos, a los dos ojalá, pero esta selección tiene algo que se resalta mucho, se preocupa mucho por nuestro futbolista, no sé si pasará en otras selecciones, pero sobre todo el profe Bonillo, bueno Ricardo, todos estamos pendientes. Como se recuerda, el duelo amistoso entre Perú y Nueva Zelanda se jugará el próximo domingo 5 de junio, dos días antes de lo que será el partido de play-offs asiático entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Mientras que el duelo clave por el repechaje intercontinental será el 13 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar desde la 1 de la tarde hora peruana, así lo oficializó la FIFA en un comunicado en sus redes sociales. Por lo pronto, el plantel de la selección peruana viajará a Europa el próximo 28 de mayo para quedar enfocados en clasificar al grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.